Hola, buenas, me llamo Héctor, tengo 36 años y bueno, os voy a explicar mi historia. Hace 3 empecé a sufrir alopecia y bueno, para mí fue durillo porque era una cosa que no quería que me sucediese y empecé a buscar soluciones. Empecé a utilizar nanogen o topic, que son unos polvos que bueno, que se adhiere al pelo que tienes y hace como, bueno, lo hace más gordo y te apagó bastante. Así estuve durante dos, dos años y medio, con limitaciones, hasta que ya empezó a ser un complejo. No podía ir a la playa y si iba a la playa no podía mojarme la cabeza, estando con los colegas de fiesta o cualquier cosa, si me tocaban el pelo, pues bueno, esquivaba y bueno, pues ya si estaba con una pareja o con una chica, pues imagínate, ¿no? Puse a buscar y tal y encontré a Manoli Hernández, mire su web y tal, hice una visita, me asesoró, me ayudó porque claro, yo pasé de tener pelo, bastante pelo, aun con el topic disimulado y todo eso, a llevar un efecto agrapado como me podéis ver, ¿no? Me dio la confianza y me lancé y ya veis, el resultado, yo estoy súper contento, fuera complejos, estoy con mi pareja, el contacto con la gente, claro, me vieron de tener pelo al efecto agrapado, yo tenía también como ese miedo, ¿no? ¿Se dan cuenta de lo que llevo? Nada, nada. Sí, me dicen, vaya cambio que has pegado, pero nada más. Entonces, súper contento y bueno, ganas confianza en ti mismo. Dolor, yo llevo tatuajes y no se puede comparar, ni mucho menos. Unos ligeros pinchadecitos, soportables, pero bueno, si aquello que cada uno tolera el dolor de una manera o de otra, pues existe una cremita también que se pone en la cabeza que se llama Ebla C-Dolor. Si estáis así en duda y todo eso, lo único que puedo decir es que os lancéis y adelante, animaros. Venga, hasta luego. ¡Gracias por ver el video!